¡Hola a todos! ¡Buenos días! Bueno, en esta ocasión os traigo un vídeo que no tiene nada que ver con Divina Profesional. Bueno, no es un vídeo de peluquería, ni de productos, ni de planchas. Bueno, es un vídeo que creo que es el vídeo que más tiempo he tardado en editar. He tardado nueve meses en editar el vídeo, os podéis imaginar lo que es. Quería compartirlo con vosotros de forma muy especial y de alguna manera, pues un poco para daros las gracias por haber compartido esta experiencia conmigo. Es una de las experiencias más maravillosas que puede tener una mujer en su vida. Y sin más, el vídeo se llama 9 meses en 3 minutos. Dura un poquito, 3 minutitos. Y espero que os guste tanto como me ha gustado a mí vivir esta experiencia. Un besito a todos, es un pequeño regalo de mi parte hacia todos vosotros. Espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!